Tienes que parar de ir. Buen río, éstalo. Tienes que parar de ir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Satiñando, Vida, ¿Qué haces? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡Chalo! Ahí saldría el vídeo ¡Vas a ver! velocity ¿Vas a ver el video? ¿Vas a ver el video? 높ela la antically ¿Puedo hacer una batería? ¿Puedo hacer una batería? ¿Puedo hacer una batería? ¿Sí? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 En 400 metros, turn right. ¿Por qué ha llegado a nuestro colegio? ¿A nuestro colegio? ¿A nuestro colegio no es tan cerca? ¿Eso es el colegio de la colegio de la colegio? Curry, la colegio y en 서로, yсонlar no llores. Vamos a calle liberada. ¡A nuestro colegio de la colegio! Ya, ahí me va. ¿Dónde el vídeo de la semana? ¿Y el vídeo tiene que hacer un vídeo? ¿Eres un vídeo? ¡¿Dónde está el vídeo? ¿Estás por acá? ¿Vas a ver si nos quedamos los comentarios? ¿Estás con todos los gatos? ¿Cuándo se va a hacer? Aquí hay dos lados. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuándo? ¿Puedo ir a la? ¿Vale? ¿Puedo ir a la? ¿Puedo ir a la parte de aquí? ¿Puedo ir a la parte de arriba? 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 ¡Oh! ¡Esta es el maharaja! ¿Es la carrera de la carrera? ¿Es una carrera pequeña? ¿Esto es una carrera pequeña? ¿Esta es un carrera pequeñaの? Puedo ir a la parte de arriba ¿No? ¿E Fruit Mina En transporte que yo he El Salvador Sub soldado por la carrera ¿Y ese arma contesta también? Un見somimiento que había llegado Este es el Himalaya de Garhwal Universitario Ya estamos llegando Sin embargo, me parece que me quedara en el carro Si llegara o si llegara o si llegara o si llegara Ha 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 este es el camino este es el camino me gustaría hacer un video ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? Lo que es el camino 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 2 kilómetros 2 kilómetros es perfecto Ve a ver Ok, wow, wow, University Himalaya University Ahora vamos a ir a casa Vamos a ir a casa ¿Cuál es la ciudad? ¡Devi! ¿Cuál es la ciudad? ¡Devaradi, Devi! ¡4 kilómetros! ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Án estáis? ¡Vale los! Tienes al Estado ¿較, devaras del borde? ¡Vale los! ¡Va los, devaras del borde! ¿Vale los! ¡Vale los, devaras del borde! ¡Vamos a comer! es que hay que comerse de la casa ya 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 en el y 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